Hola, ¿qué tal? Es la sesión del 31 de octubre del 2019 y bueno, de antemano una disculpa, como les comentaba, por causas de fuerza mayor, la sesión de ayer pues la tuve que reprogramar para hoy y bueno, pues ya estamos en la semana 3 de este módulo 6 y vamos a checar lo que se va a trabajar en esta semana, que pues ya estamos en, digamos que a mitad del módulo, por ello es muy importante que nos vayamos poniendo de al corriente en aquellas actividades en las que nos hemos ido atrasando y que no nos atrasemos a partir de esta semana para que en la semana 4 pues vayamos todos cumpliendo con lo que tenemos que entregar, ya que al terminar la semana 4 ya no hay extensiones para ninguna de las actividades en las que nos hemos atrasado. Bien, pues en esta semana 3, espero que hayan tenido oportunidad de revisar, tenemos el tema de hobbies and abilities, para ello tenemos los recursos y los temas, básicamente los verbos modales, el verbo modal can y en negativo can't, el verbo like, dislike, hate y love y es muy importante que los revisen porque nuestras tareas tienen que estar contextualizadas en el tema y con el vocabulario y las estructuras que se van viendo en esta semana porque ya estuve revisando algunas tareas que pues nada tienen que ver con lo que se ha solicitado, entonces con ello de plano pues les he tenido que decir que no es lo que se ha pedido porque no están haciendo lo que como viene y para ello pues pueden revisar la rúbrica porque si checan ustedes la rúbrica así se pueden asegurar de que su tarea está conforme los lineamientos y sobre todo insisto en los temas bueno, en este caso entonces hay que usar estos verbos que les comento, hay que revisar los recursos antes de que empecemos a hacer las tareas otra cosa que les quiero sugerir es el que hagan las actividades formativas que no se entregan y no se evalúan pero son formativas como su nombre lo dice son parte importante de tu proceso de aprendizaje durante este módulo, pero que puedes hacer con ellas, resolver lo que viene en los dos formatos son los dos ejercicios y parte de eso que has aprendido lo compartas en el foro de aprendizaje recordemos que debemos participar en el foro también, entonces ahí puedes compartir algunos ejemplos de lo que hiciste en las actividades formativas entonces una vez que has trabajado las actividades formativas que viene siendo una manera de ensayo y que has participado en el foro con tus ejemplos ya te va a quedar más claro que es lo que tienes que hacer en tus actividades integradoras que al final pues son las que se van a evaluar bien, para esta semana tenemos la actividad integradora 5, applying for a job y la actividad integradora 6, finding a roommate bien, que vamos a hacer en la actividad integradora número 5 pues como ya lo hemos trabajado hay que descargar el formato applying for a job y ahí veremos que tenemos que llenar una tablita donde vamos a contestar las preguntas que ahí nos van formulando y una vez que terminamos de dar nuestras respuestas vamos a leer en voz alta las preguntas y las respuestas y eso es lo que yo voy a grabar en mi archivo de audio que voy a compartir no se preocupen mucho por el tiempo, aquí te pide un minuto y medio en este caso esta tarea si te da el tiempo perfecto, si te alcanza muy bien a diferencia de las actividades de la semana pasada que era muchísima información y se pasaban del tiempo y bueno pues eso no les afectó en su calificación pero para esta ocasión el tiempo de un minuto y medio está muy bien recuerden guardar su actividad como se los van solicitando apellido, nombre, el número de la tarea y el número de la semana bueno, propiamente ya que descargamos el formato vamos a tener una tabla parecida donde tienen las preguntas what can't you do, what can't you do, what do you like to do, what do you dislike to do, what do you hate to do, what do you love to do bien, a cada una de las preguntas vamos a darle dos respuestas por favor hay quien a veces deja una respuesta tienen que ser las dos acá les comparto cuáles son esas estructuras que vamos a utilizar para responder todo va a ser en primera persona por ejemplo, I can el verbo que le sigue expresando la habilidad que tengo y un complemento por ejemplo, I can't play the guitar very well y si es negación, what can't you do tengo mis ejemplos siguiendo la misma estructura I can't drive a car I can't see in the dark para el caso del verbo like tenemos la pregunta what do you like to do la estructura en primera persona es I like y el verbo que le sigue para complementar la oración debe llevar terminación ing por ejemplo I like reading poems what do you dislike to do en este caso la estructura es en primera persona I dislike el verbo que le sigue con terminación ing también y entonces me queda el ejemplo I dislike eating pozole aquí quiero hacer la anotación o la aclaración de que en lugar de dislike están usando el ejemplo bueno don't like ok I don't like pero bueno el ejercicio en sí lo que te pide es que uses dislike ok bien luego tenemos hate what do you hate to do I hate y el verbo que sigue debe llevar terminación ing I hate listening heavy metal por último what do you love to do que te encanta hacer I love y el verbo lleva terminación ing el verbo que le sigue I love eating chalupas como verás el verbo like dislike hate y love son verbos que se van a combinar con otros verbos y estos últimos deben llevar terminación ing cuando estamos expresando sobre todo gustos y disgustos cosas que odias que detestas o que te encantan y en el caso del verbo modal can or can't el verbo que le sigue va en su forma simple o base bien pues una vez que tienes tu pregunta y tus dos respuestas para cada una vamos a ir grabando la pregunta y las dos respuestas así sucesivamente hasta llegar a la pregunta 6 y hacemos nuestra grabación puedes usar vocaroo o puedes usar un grabador en línea o como trabajar como hasta ahora lo has hecho que ha funcionado muy bien no he tenido problemas con sus archivos de audio todo ha estado muy bien hasta hoy ahora ya que tenemos nuestras preguntas nuestras dos respuestas para cada una hay que ilustrarlas pero aquí la sugerencia es que ilustren con imágenes pequeñas o con viñetas porque si ponen de repente muchas imágenes el archivo ya se hace muy pesado y luego por eso ya no lo pueden compartir o subir a la plataforma entonces pues les cuesta doble trabajo porque ahora hay que quitar esas imágenes y hay que cambiarlas por otras menos pesadas entonces de preferencia que sean imágenes pequeñas ok no tan pesadas ahora para esta actividad las respuestas que voy a dar yo aquí les puse unos ejemplos muy generales no pero el vocabulario que ustedes deben utilizar para su actividad debe ser en el contexto que se te está solicitando en este caso como si fueras a pedir un trabajo y ahí tú vas a decir qué habilidades tienes o no tienes qué cosas te gustan hacer o no por ejemplo aquí tengo algo de vocabulario que te puede servir por ejemplo work play paint write love y entonces yo puedo decidir si puedo o no puedo hacer esto use a computer paint read study have good ideas etc entonces a partir de eso yo puedo decir I can use a computer o a lo mejor digo que no sé usar o no puedo usar una computadora I can't use a computer I can't have good ideas o I can't have good ideas I can solve problems I can memorize things I can speak a language I can work hard in the office or I can't have good ideas I can't solve problems en fin utilicemos vocabulario que nos va a servir como para expresar qué cosas puedo hacer o no hacer al momento de que voy a solicitar un trabajo ahora con los verbos like dislike love y hate pues ya dijimos que el verbo que vas a utilizar después debe llevar terminación ing y bueno aquí tenemos por ejemplo nombres de deportes o sustantivos o verbos por ejemplo ahorita vamos a ver cómo los identificamos bueno dijimos que el verbo debe llevar ing entonces aquí yo puedo decir I like swimming I like running I like diving I like boxing I dislike biking I hate skateboarding I love jogging I love bowling etcétera puedo usar cualquiera de estos verbos con estas palabras y cuando son nombres de sustantivos como squash golf por aquí había otro baseball o soccer en ese caso le puedo agregar el verbo play I like playing soccer o I like playing golf o I hate playing golf I hate playing soccer cuando hablamos de sustantivos por ejemplo si fueran animales son sustantivos la palabra la palabra iría en plural por ejemplo I love cats I love butterflies I like lions o I hate turtles or I dislike cats ok y si son actividades pues recreativas también deberían llevar ING I like painting I love drawing I like singing I enjoy dancing I like listening to music I love writing I like reading I dislike fishing I dislike cooking etcétera bueno entonces recordemos que la actividad 5 debe estar enfocada hacia habilidades y cosas que te gustan o te disgustan en un contexto de que vas a solicitar un trabajo bien para la actividad integradora 6 finding a roommate es descargar el documento y básicamente hay que llenarlo en una tabla donde vamos a elaborar 10 preguntas y vamos a dar sus 10 respuestas y vamos a leer pregunta respuesta y luego el pequeño párrafo que voy a elaborar al final entonces debo incluir las 3 cosas dice aquí que dure un minuto y medio pero igual se pueden exceder un poquito a ver cuando sería demasiado que hagan un audio de 5 minutos ahí si ya es muchísimo tiempo entonces la información que deben incluir en esta actividad si alcanza para minuto y medio o 2 minutos ya exagerado recuerda guardar tu actividad apellido nombre y nombre de la semana y nombre de la tarea porque hay quien ha estado guardando su tarea con el nombre tarea 1 o tarea de inglés pero si todos le ponen tarea de inglés cuando yo descargo las tareas para revisarlas tengo 20 tareas que se llaman igual tarea de inglés entonces al momento de retroalimentar o cuando alguien tiene alguna duda pues tengo que buscar en mi computadora cuál era la tarea de inglés de quién por eso es importante que sí pongan su nombre y el número de la semana y de la actividad bien para esta semana perdón para esta actividad 6 voy a tener una tablita en el formato como esta yo aquí lo que les sugiero es que hagan 10 preguntas 5 y 5 5 de información es decir con estas palabras interrogativas what time where when what y 5 preguntas que sean de sí o no las preguntas de sí o no son las que empiezan con el auxiliar bueno aquí lo importante es que las preguntas son en tercera persona ¿qué quiere decir esto? que vas a utilizar el auxiliar dos la persona he o she el verbo que utilices después va simple y los verbos que vas a utilizar son verbos que se que hagan referencia a rutinas ya que tengo mis 5 preguntas o mis 10 preguntas aquí ya les puse la estructura por ejemplo what time does she go to school where does she study when does she come home what time does she arrive home son rutinas does she does she get up early does she have breakfast at home does she take a shower in the in the morning ahora las respuestas las voy a dar así con estas estructuras she or he el verbo llevaría terminación s por ejemplo she goes to school in the morning she has breakfast in the morning y cuando son las respuestas para las preguntas de sí o no puedo decir yes she goes to school in the morning cuál es el objetivo de dar una respuesta larga aquí que practiquemos los verbos con terminación s porque si no la respuesta simplemente sería yes she does o no she doesn't yes he does o no he doesn't bien ya que tengo mis 10 preguntas y mis 10 respuestas en tercera persona con esas respuestas que yo di aquí voy a elaborar un mini párrafo como este que está acá yo sugiero que hagas algo parecido a lo de esta tablita first then after that later finally para que después lo redactes como aquí this is my possible new new roommate samantha and this is her routine first she gets up at six in the morning after that she goes to school then she y así sucesivamente bien una vez que ya tengo mi párrafo voy a grabar las preguntas bueno pregunta respuesta pregunta respuesta y voy a grabar mi párrafo bueno asegúrate de copiar correctamente el link de tus actividades ok y seguir trabajando tus archivos de audio como hasta ahora lo has hecho bueno como podemos complementar nuestras oraciones puedo usar los días de la semana solo recuerda usar la preposición on on monday on tuesday on wednesday on friday y otras expresiones de frecuencia o de tiempo que tenemos que van al final de las oraciones son every day once a week twice a month three times a year etc también tenemos los adverbios de frecuencia por ejemplo john always washes his clothes what's in the morning vamos a tener el sujeto el adverbio never ever sometimes occasionally usually weekly etc y el verbo recuerda que el verbo lleva terminación es y es o es ahora cuando hablamos de he or she esa es la tercera persona y les he dicho que al verbo le agregamos la terminación bueno hay unas reglas a la mayoría de los verbos se les agrega es como por ejemplo en cook cook cooks el verbo have es irregular y cambia has hay verbos que terminan en es sh c h x o a ellos les vamos a agregar la terminación es por ejemplo wash washes watch washes go goes verbos que terminan en consonante y le vamos a quitar la y y le vamos a agregar y es por ejemplo fly flies study studies y por último verbos que terminan en vocal y solo les agregamos s por ejemplo play plays buy buys entonces cuando yo uso he or she ya el verbo ya está digamos conjugado he cooks he washes he watches he goes he studies he flies he plays he buys por ejemplo aquí tenemos los verbos por decirlo simples drink run smile write read talk etcétera si yo voy a conjugarlos o usarlos con he or she quedarían así he drinks he runs he smiles he writes or she she cries she walks she sings etcétera go to work go to school leave work aquí tenemos otras get up take a bath shave brush the teeth bien ¿qué vamos a hacer con ellas? cuando hagamos nuestro párrafo recordemos ponerle la S she cleans the apartment she washes the dishes she does the laundry y también le agregamos un complemento como las frases de tiempo por ejemplo she cleans the apartment every day o she goes bueno she cleans the house once a week entonces así podemos ir combinando la persona con la rutina y agregarle un complemento solamente no olviden de agregarle la S o ES o IS según la regla que acabamos de ver y cuando se está hablando de acciones como lavar la cara por ejemplo peinarse cambiar el posesivo si es él usamos el posesivo his he washes his face y si es ella usamos her she washes her face bien pues espero que esta pequeña presentación sea de utilidad para que puedan elaborar sus actividades y bueno me quedo pendiente en el chat para cualquier duda o sorpresa